En plenaria, él es primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. En este momento otorga el uso de la palabra al asambleísta Ronald González. Buen día, señor presidente. Miembros del CAL, no hay uno. Compañeros asambleístas, ciudadanía en general que nos ven y nos escuchan. Queridos hermanos de mi provincia, Los Ríos, con ciudadanos todos, hoy he pedido la palabra para expresar el dolor de un pueblo. El terrorífico episodio que padece mi provincia, pero no sé si será un saludo más a la bandera, ya que estas comparecencias solo se escriben con humo y quedan sin respuestas. Es hora, señor presidente, que las autoridades que comparecen ante este pleno respondan y no se vayan. Den verdaderas y auténticas soluciones a la ciudadanía. Hoy hemos visto desfilar y ausentarse a otro ministro más de este gobierno. Pero ojalá tenga el mismo efecto que causó la comparecencia del ministro anterior, el ministro de Agricultura, y que la próxima semana presente su renuncia. Porque si no tiene tiempo ni voluntad, este caballero debe de hacerse a un lado. Aquí el único que tiene la razón es el pueblo. Es el tiempo. Saben que estábamos mejor. El día lunes, antes de partir hasta aquí, desde mi provincia, y al despedirme de mis hermanos fluminenses, motivándolos para que no se desvanezca la esperanza de querer vivir en una patria con mayor bienestar, ¿saben lo que me manifestaron mis conciudadanos? Ronald, por gusto. Por gusto en esa comparecencia ante el ministro del Interior. Ya mi pueblo ya no aguanta. Mi pueblo ya no cree en nada ni en nadie. Un presidente por las tierras santas, lamentando ante el supremo hacedor su incapacidad para gobernar. Un vicepresidente de la República, alardeando con sus mejores trajes por Costa Rica. Un gobernador del Guayas, tomando sol. Dios mío, qué barbaridad. Y la delincuencia gobernándonos. Por Dios, nuestra gente tiene la razón. Hoy, al intentar darle la fortaleza de institucionalidad al tema de seguridad, le han devuelto al Ministerio del Interior la función de velar por la integridad de la ciudadanía ecuatoriana, y eso está muy bien, lo aplaudo. Como lo fue durante la época de la Revolución Ciudadana, donde no hubo amotinamientos sanguinarios, atracos, violaciones, secuestros, y eso es hoy llamado vacunas que tienen en su sobra y como locos a los comerciantes de los cantones de mi provincia y de la patria entera. Por favor, tantos sicariatos ponen al Ecuador en la lista de los países más violentos dentro de la región y del mundo. Querer saber el precio de la vida de un ser humano es imposible. La violencia sumada a la inseguridad vimos meses atrás, durante un año, porque este ministro dice que tiene un mes con 15 días en funciones, y se justifica por no saber tomar las acciones adecuadas. Vimos a una ministra de gobierno encargada de dirigir una persecución a todo aquel que reclamaba por sus derechos. Pero no podemos seguir a la vera del camino esperando no hacer nada, no, compañeros asambleístas. ¿Cuántos requerimientos al Ministerio de Gobierno por parte de los asambleístas de mi bancada se han registrado? Y vivimos de plan en plan, sin resultados, con autoridades que celebran el conseguir unos conos de seguridad y un par de baterías, cuando es el gobierno central el que debe proveer y dotar de estos insumos a una fortalecida y bien armada Policía Nacional. ¿Cómo no extrañara el gobierno de Rafael Correa, donde celebrábamos la construcción de UPC, UVC, mejoras de sueldos, uniformes, patrulleros, chalecos y municiones? Cuando en las cárceles no había matanzas y atentados, o es que acaso, señor Ministro, otra vez, con la misma línea, señor Ministro ausente, con seis sillas vacías de sus comandantes, no tienen un diagnóstico pleno, un plan serio y un objetivo efectivo de protección. Dos coches bombas en la ciudad de Guayaquil, uno en una zona residencial y otra en las afueras de la denominada cárcel La Roca, mientras que en los aires de Santa Elena surcan avionetas con placas falsas llenas de dinero y los pilotos y los tripulantes no se los encuentran. ¿Qué nos dice al respecto, señor Ministro, Coronel Carrillo? La culpa también es de Correa. Eso ha de aducir. Aspiraba a escuchar con la seriedad del caso aspectos técnicos y no respuestas disuasivas. Respuestas que dicen que usted las tiene porque es un experto, pero hoy lo he comprobado, señor Ministro, que no es así, que no es lo que dicen, pues no las creo ni le creo. Recuerdo que usted, gracias, señor Presidente, por favor, le dije y me acerqué hacia donde usted está para que me dé dos minutos más. Recuerdo que usted dirigió, señor Ministro, el control y aplastamiento de las manifestaciones de octubre 19 en Quito con la más agresiva contundencia en contra de los ciudadanos manifestantes. ¿Por qué entonces a las mafias, a estos pillos, delincuentes, asesinos, bandas, no los tratan con la misma fuerza y el mismo valor con la que se atacó a personas opositoras en el entonces régimen del nefasto Lenín Moreno? Este lunes en las inmediaciones de la Universidad de Guayaquil se detuvo a varios estudiantes, jóvenes estudiantes por reclamar con carteles en manos de forma pacífica profesores y aulas para estudiar y no para robar, hurtar como lo que pasó con esas 150 armas a la propia policía, por Dios. No para robar ni delinquir, pero allí se actúa afanosa y cobardemente con civiles desarmados y entre ellos la mayoría mujeres. Esta categorización para arrestar y combatir debe de cesar. Debemos protegernos en lo urgente, con resguardo policial, en lo constante, con un ejercicio pleno e ideal de la democracia republicana, justicia, equidad, inclusión y reparto de la riqueza. Grave, doloroso panorama de un país que se aferra a creer que aún todavía existe una salida. Como presidente de la República y ministros, todos enfrascados en una burbuja de perfume y caviar, mientras la gente no tiene acceso a la educación, a medicamentos, a comida y lo peor es abatida a diario por tiroteos y asaltos. Hay un hartazgo ciudadano, compañeros asambleístas, hay un hartazgo ciudadano, hay una impaciencia al borde de una hecatombe, al que trabaja impuestos, al que produce más tributos, al que se esfuerza trabas burocráticas. O señor ministro, usted querrá que se suscite un evento parecido al que se suscitó en octubre del 2019. No, eso no quiere nadie, eso no queremos absolutamente nadie porque la historia lo señala usted, señor ministro, como el oficial principal que estuvo al frente de los operativos antiprotestas. ¿Sabe usted, señor ministro, que mi compañera Yajabra Urresta, aquí presente, fue víctima por reclamar y los culpables siguen sin sanción porque ella, al igual que nosotros, es la voz de aquellos que tienen miedo aquellos que a diario sufren de extorsiones y abusos de bandas, de aquellos que temen denunciar, de aquellos que no tienen la posibilidad de una seguridad personal, como la exigía cierto personaje famosillo de la televisión que reclamaba aire acondicionado, guardias y radio para su dignidad y custodia. Por Dios, sí saben a quién me refiero, ¿verdad? Mientras el pueblo humilde solo sale con la bendición de Dios sin protestar. Basta de vernos la cara. Ya no queremos ser víctimas de un Estado inmóvil, de un Estado indolente, insensible ante la realidad nacional y únicamente sancionador, asfixiante, tributario y pésimo administrador de nuestros recursos. Un Ecuador seguro, un Ecuador libre, un Ecuador soberano, eso queremos y por ello debemos empezar a trabajar, compañeros asambleístas, indistintamente de nuestras ideologías políticas y exigir se cumplan con el respeto y garantías de nuestros derechos, el más importante de todos, el de nuestras vidas y la vida de nuestras familias, que jamás nos venza el miedo y peor, permitamos darle domicilio a las injusticias y las mentiras desde el poder, por mi provincia y por mi país. Gracias, señor presidente.